Y en el contexto del Día del Patrimonio Cultural, la locomotora 620, más conocida como el Tren El Valdiviano, abrió las puertas para que la comunidad pudiera visitarla. Además, también se realizó un pequeño paseo en ella. Un llamado hizo la semana pasada el core y exfuncionario de ferrocarriles Ítalo Martínez para que la ciudadanía se haga parte de la experiencia de conocer el Tren El Valdiviano, nombre con que se conoce a la locomotora 620 y sus escoltas los tres coches de primera clase refaccionados para el tradicional viaje que se realiza hasta el Ramal de Antilwe. Este fin de semana, en la celebración del Día del Patrimonio, decenas de familias visitaron la abandonada estación del barrio Ecuador y rememoraron un rito ancestral arraigado en la memoria colectiva de los valdivianos. Ojalá que esto permanezca y se siga reviviendo como era Valdivia en un principio. Es bonito. Sí, es bueno porque los chicos aprenden a conocer lo que era el tren y el patrimonio de Valdivia. De esta misma forma, uno de los precursores del retorno del tren, el consejero regional Ítalo Martínez, se dijo estar emocionado ante este panorama idílico que ofreció la estación de ferrocarriles durante el fin de semana. Es emocionante poder estar compartiendo con estos amigos que llegan, amigos, familias que llegan a disfrutar de este patrimonio, de este patrimonio cargado de mucha historia, de muchos recuerdos. Recuerdos de cuando se llegaba a esta estación con estas locomotoras, con estos coches. Yo quiero hacer un reconocimiento a esos ferroviarios que conducieron, que manejaron estas locomotoras y también saludar a todos los amigos y amigas que se han sumado en la busca de hacer un recuerdo, ¿no es cierto?, de cuando llegaban en estos trenes a Valdivia. Fueron así cientos los que pudieron conocer los carros y la locomotora. De esta forma también se busca entusiasmar a los valdivianos y turistas con los futuros viajes del Valdiviano. ¡Gracias!